Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la Hora Intermedia, Nona. Hoy sábado de la primera semana del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado tu gran amor, tu gran misericordia, y tu fuerza nos das para seguirte por el camino hacia la gloria. Que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora, y al llegar a la tarde de la vida, en gozo eterno el Padre nos acoja. Gracias Padre, a ti porque nos llamas, a Jesús que en su sangre nos redime, y al Espíritu Santo los guía, de este pueblo que al cielo se dirige. Amén. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Salmo 118. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y lo seguiré puntualmente. Muéstrame, enséñame a cumplir tu voluntad, y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Aparta mis ojos de las vanidades. Dame vida con tu palabra. Cumple a tu siervo la promesa que hiciste a tus fieles. Aparta de mí la afrenta que temo, porque tus mandamientos son amables. Mira cómo han sido tus decretos. Dame vida con tu justicia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Salmo 33. El Señor, salvación de los justos. Habéis saboreado lo bueno que es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor y lo escucha, y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ver qué buen es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Todos sus santos temed al Señor. Porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal. Obra el bien. Busca la paz y corre tras ella. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Busca la paz y corre tras ella. La sabiduría de Dios, aun siendo sola, lo puede todo. Sin salir de sí misma, todo lo renueva. Se despliega vigorosamente de un confín al otro del mundo y gobierna de excelente manera y gobierna de excelente manera todo el universo. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! Oremos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y danos la abundancia de tu paz para que por intercesión de la Santísima Virgen María, después de haberte servido durante toda nuestra vida, podamos presentarnos ante ti sin temor alguno. Por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.